¿Qué es la frutícola? Durante los 90 vimos un crecimiento enorme en las plantaciones frutales de nuestro país, lo que nos permitió adquirir un prestigio en los mercados internacionales. Hoy, en la segunda década del siglo XXI, vemos un nuevo boom frutícola sustentado a la nueva genética. La gran oferta varietal y de puertos inciertos no solamente nos ha permitido hacer un buen uso de los recursos hídricos, sino además poder plantar en distintas partes de Chile, ser atractivo para los consumidores en los mercados internacionales y ser una verdadera alternativa para los productores en Chile. Si queremos sacarle partido a estos nuevos años 90, debemos subirnos al carro a la recompensación. Y para eso necesitamos tener mejor financiamiento, tener mejor sintonía fina respecto al uso de los recursos hídricos, a la nutrición, a los aspectos de manejo agronómico. Es por eso que invito a que toda la industria se suba al carro de la reconversión y abordemos esto en forma ordenada y coordinada. 1, 2, 3, acción. En los años 90 vimos un crecimiento enorme en la fruticultura nacional.